Ángela Aguilar confiesa que Christian Noddle le rompió el corazón en su primera relación. Ángela Aguilar se sinceró sobre el supuesto romance que tuvo con Christian Noddle hace varios años, no reveló la fecha exacta, pero dejó entrever que podría haber sucedido hace aproximadamente dos años, cuando Nodal terminó su relación y compromiso matrimonial con Belinda. —¿Tenías el corazón roto cuando hablamos hace dos años? —preguntó la entrevistadora de ABC News Live. —Sabes, pienso que siempre he sido una despechada, creo que me han roto el corazón muchas veces desde muy pequeña. —Entonces, tú sabes que sí, Christian me rompió el corazón hace tiempo, pero ahora no está roto, está sanando, respondió la hija menor de Pepe Aguilar. —Esta no es la primera vez que Ángela Aguilar expone su pasado con Christian Noddle, pues lo sacó a relucir cuando confirmó su romance en una entrevista que concedió para la revista Actuola. —Esta no es nada Polyguilar ser. —Shifo. —Ciscano. —Noddam. —Yoto. —Cancione. —EnOur isき- —Nosco. —Hosp. —Nosco.